ah muy bien amiguitos como están que dios les bendiga pues mis amigos y moto ya tiene cuatro años y voy a poner esta luz que puse acá más que todo esto de aquí ya casi no me funciona o sea si prende pero ya no tengo la iluminación así como yo necesito entonces he puesto las luces de acá las luces también intermedio que están de acá abajo y mis amigos lo que voy a utilizar es un taladro una emuladora para cortar todas estas piezas que he puesto y si quieren ver cómo hice o cómo hicimos la instalación para tener estas luces que tengo puesta ahorita ahí tengo la media y subimos la baja y la alta pero incluida con estos y también y conectado el corta corriente que solamente le puedo estar él y mis amigos si quieren ver cómo hice todo esto vamos a ver este hermoso vídeo después del intro vamos a ver amigos un millón de bendiciones una vez más pues quiero hacer este pequeños tomas para ustedes así como les iba comentando pues mis amigos hoy le voy a hacer una adaptación de la luz a mi moto ya tiene cuatro años está una luz un poco opaca un poco baja y le quiero poner otras luces para que sea más clarita les voy a indicar por aquí les voy a poner este pequeño les voy a poner esto y les voy a poner aquí voy a poner en esta parte estas luces y para ello necesitamos primeramente para una emuladora y un taladro y un metro para medir las medidas cuando nos toca y lo voy a ocupar un tol que tenía botado y ese tol lo voy a a colocarle acá adentro y coger las medidas para cortar eso mis amigos empecemos a trabajar las medidas para coger es fácil yo le ocupe un cartón él le mete acá adentro y le puede hacer el hueco la medida que quiere lo hace en el cartón y después para moldearlo saca al fierro es más fácil y una vez que hayas cogido tu medida solamente le cortas la lata y hasta la medida cortado lo puedes hacer los huecos que tienes que empernar ahorita lo voy a hacer el corte el corte ya que viene la lata para acá o sea el pedazo de tol que vamos ya a poner a internar estas luces entonces ahorita voy a hacer este corte bueno amigos como ya he cogido un pequeño medidas como voy a cortar como les expliqué toda la medida va hecho con metro y con cartón y a medida de la mascarilla de lo que entra de aquí como ya tengo medido ahora lo que me toca es cortar vamos a cortar amigos pues bien amigos como ya acabé de cortar más o menos la del corte queda así quedan dos pedazos de corte pero el que vale es el del medio entonces como ya tengo medido su rayada ahora me toca hacer el último corte y para no equivocarnos o no dañar la medida vamos a hacer la última la última medida que nos toca hacer desde acá adentro 18 centímetros o a 20 centímetros que me toca de adentro y la medida si tiene está subrayado y a cortarse adentro queda una figura así más o menos la lata que vamos a ocupar quedó así y más o menos para darles una pequeña demostración esto se va a quedar así se va a meter aquí así los cortos que está hecho va adentro empernado y los lados que tenemos ahí es para colocarles estas luces ya qué tan fácil es hacer esto no qué tan fácil pero dependiendo como seas como seas para hacer un pequeño creatividad no sea yo me estoy inventando de hacer esto pero espero que salga bien y acompañen hasta el final del vídeo para ver cómo nos va bueno ahorita voy a hacer hueco para meterle el perno bueno como ya hicimos hueco ya hicimos los cortes también ya volví a medir otra vez y ahorita lo que nos toca es el pulido no vamos a pulir porque aquí está unos cortes lo que hicimos está bien feo también filudos entonces vamos a pulir dejarle bien bonito entonces vamos a empezar ah 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 más o menos quedándole así y ha pulido en chance o sea ya ha quitado los filos lo que estaba muy filo y quedando esto aquí ovalado y la de acá tan ovalado no sea que se aparece pero el trabajo quedó más o menos así parece una aleta de avión y acá las luces quedó acá arriba y el hueco se quedó así acá le hice una muestra para que se enganche adentro y vamos a ver cómo nos queda lo que está metiendo acá y esto queda aquí tiene que encajarle bonito ahí ahí la luz queda a ese lado y esto tenemos que ajustarle y acomodarle ya al nivel que queramos que alumbre al piso y hacer los conectores ya nada más luego vamos a ver cómo hacemos los conectores yo les quiero poner a la luz alta porque la media si tiene otro duplicado que está más acá abajo pero a este le voy a adaptar a la alta mis amigos y ahora sí vamos a meterles los tornillos vamos a tornillos vamos a tornillos bueno amigos ya acabé de ajustar esto queda así queda esta presión ahorita lo que vamos a hacer es desarmar la mascarilla ya para hacer los conectores que sería la luz alta como les dije vamos a desarmar la mascarilla vamos a desarmar la mascarilla y aquí está toda esta masa de cable vamos a hacer los conectores que aquí están las puntas vamos a conectar que sería para manejarlos desde acá del manubrio esto que funcione la luz la alta porque para la media como pueden enfocarle acá adentro como pueden observar acá adentro tengo ya la media lo que es ubicado acá esta es la media y acá también tengo la media y esto voy a hacer enfocar en la luz alta porque la alta todo esto ya está españosa todo esto por dentro ya está acabado y la mascarilla está todavía buena entonces es la razón por quien por el momento pongo la luz por fuera y así pues nada más mis amigos ahora vamos a coger los cables para hacer los conectores ok como no tengo herramientas especializadas para hacer todo este tipo de trabajo que sería electricidad ahorita que ya llegamos al cableado pues yo simplemente utilizo un cuchillo para abrir los conectores que hay acá adentro y para pelarles un poco de cable que está de pelar la cantidad que necesitamos o la cantidad que nos hace falta para unirnos utilizado el cuchillo y como podemos ver aquí le voy a unir ya los cables ya estoy uniendo ya los cables que que ya creo según yo creo que ya es los últimos conectados que estoy haciendo y para que no haga chispas o no haga circuito vamos a hacerle de entaipale con una cinta aquí en aquí en mi país ecuador se llama teipe no sé cómo lo conozcan en otros países en otro lado o aquí también le conocemos como cinta y entonces lo hacemos de poner y lo curioso mis amigos que he hecho le estoy poniendo es un corta corriente aparte pero vamos a ver cómo funciona mis amigos a ver aquí vamos a enfocarle para ponerles he cogido de alta y también de media entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya de acabarles de ubicar la bombilla porque como no tengo como no tengo cosas que son como ser especiales para hacer estos tipos de trabajo hago es a mi manera dando a conocer a través de una bombilla para ver si prende lo que es el negativo y positivo y aquí me salió un poco de cables libres por el momento le voy a dejar entaipado para que no haya ningún inconveniente por y eso es ya al ver creo que ya según para mí ya está y vamos a instalarles la mascarilla vamos a instalarles la mascarilla y vamos a instalarles la mascarilla bueno se me cayó entonces no habría problema aquí tengo el desarmador vamos a colocar la mascarilla vamos a instalarles la mascarilla vamos a instalarles la mascarilla Vamos a colocarle a este lado también. Vamos a colocarle a este lado. Y ahora sí, a rezar el Padre Nuestro para ver que sí funcione. A ver, enfócame acá. Ahorita vamos a enfocarles la luz media. Ahí está la bombilla pequeña y las dos bombillas que le había comentado que tengo colocado hacia abajo. Vamos a enderezar la moto. Las dos bombillas primeras no tengo con la dirección. Esto está acomodado en el chasis. Y la luz que sigue sería la baja, que es ahí. O sea, todo esto se apaga. Y lo de medio de abajo se apagó. O sea, esto ya tengo con la dirección. Y ahorita vamos a la alta porque la luz que acabé de conectar está conectada a la alta. Está la luz. Ahí está la alta. Con la alta se prende estos dos. Y bajamos a la media. Se apaga los dos de acá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque acá les he hecho de poner el cortacorriente. Por ejemplo, le apago acá y le prendemos nuevamente. A ver. Ahí está la alta. Y le prendo. Y se prende. Y si apago, se apaga solo estos dos. Entonces, por un caso de emergencia se quema esta bombilla. Ya tengo igual a lo que sería la alta. Con la de acá. Ahí está. Ok, mis amigos. Espero que les haya gustado. Espero que también sepan aprender un poquito. O espero que con las cositas de ustedes que tienen. O tratar de aprendernos. Porque esto es difícil o un poco duro. Pero tratando de hacer, se lo hace. Y espero que les haya gustado. Y que Dios les bendiga. Y nos vemos pronto en el próximo video. Y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!